Eres todo él, el sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir, solo tú, mi amor Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa y no queda ni un espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor Usaré mi diez océanos más profundos por saber de ti Eres todo en mí por siempre y para siempre desde que te vi Nunca más tendré temor pues con tu amor volví a sentir y a renacer Música 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 Música